Amigos, vamos a ponerle esta chapa a la puerta, a esta puerta. Esto es para aquellos que están empezando y no tienen idea de cómo es este trabajo, esta instalación. Así que ahorita vamos a ver cómo se hace, cuáles son las medidas. Y aquí tenemos los accesorios de la chapa. Es una chapa tipo residencial. Están los accesorios, los pasadores, sus llaves, también aquí las tenemos. Los tornillos también ahí están. Aquí está su manual. Ahí está el plano de instalación, las medidas que se deben tomar. Una ligera lectura para ver cómo está este plano, para ver qué modificaciones hay que hacer, pero al parecer son iguales casi todas las chapas. 6 centímetros del baño de la puerta hacia adentro y de abajo del piso hacia arriba, 90 centímetros. Le marcamos los 90 y ahora los 6 centímetros. Para arriba son 5 pulgadas. Yo le voy a dar 5 pulgadas y media para no quede, para que no quede muy cerca. Le marcamos igual los 6 centímetros. Esto va a ser de este lado y también del otro, del otro lado va a ser igual. Le vamos a hacer un agujero traspasando del otro lado que quede igual, que no nos vaya a quedar más abajo, más arriba o un poco más adentro. Entonces nosotros ya tenemos tanteo, pero ustedes pueden medirle también para que le hagan de los dos lados. Y luego le metemos la broca sierra. Esta broca sierra la consiguen en la ferretería donde compren sus chapas y todo eso, pues ahí, ahí les van a vender estas brocas sierras. Son dos, esta es para las chapas, este, chapas de este tipo, residenciales. Y hay otra broca, que es para las chapas de sobreponer, que son las chapas 717, 715, todas las otras chapas de sobreponer. Hay una gran variedad de marcas. Entonces hacemos los agujeros. Ahí está. Y ahora hacemos estos. También estos van al centro, igual a la misma distancia que está la de abajo y la de arriba. Van al centro, así como pueden ver. Por eso trásenlo antes de que hagan los agujeros. Aquí empiezo con una broca pequeña de un octavo y luego le voy metiendo las más grandes, ya que es más fácil, así. Esta es una broca de 5 octavos. Las hacemos con cuidado. Traspaso las dos caras del perfil, las dos paredes. La de abajo también. Por seguridad, este taladro se para al momento de que se atora la broca. Entonces, así no nos tuerce el brazo. Y esta broca es de 7 octavos. Broca para metal de 7 octavos, también traspasada. Esto es de la broca que usamos, 7 octavos para poner los pasados de la chapa. Aquí está, miren, ya le presentamos. Este entra bien, ya que se nos abocardó un poco el agujero, pero... Entró bien, ahora el detalle es la de arriba, ya que vamos a tener que desbastar con la lima. Ya que tiene ahí unos esquinillos que nos esterban. Entonces le desbastamos bien con una lima plana. También debemos usar la lima redonda. Eso no debe faltar en el taller. Ahí quedó. Ahora le vamos a hacer los agujeros. Lo presentamos y así como está, le hacemos los agujeros con una broca de un octavo. Para ponerle los tornillos, los tornillos le vamos a meter ya, ellos mismos van a abrir la rosca, ya que... Los tornillos que trae esta chapa no sirven para esto, son unos tornillos como para madera o algo así. Entonces nosotros le ponemos otros tornillos de una pulgada por 8, del número 8. Cabeza plana, fijas del 8 por 1. Ellos mismos van abriendo la rosca, ya que es un perfil delgado. Ahora vamos a poner la chapa que lleva la llave. Es así como le ponemos. Ponemos los tornillos, el primer tornillo. Ahí está, miren, ese es un mariposa. Veo que para cerrar por dentro con este seguro. Aquí ya no necesitamos cerrarle con llave, como... Hay unas chapas que necesitas cerrarle con llave. Esta nada más es un mariposa, ya le pasas. Por fuera tiene que cerrar con la llave. Y ahora le vamos a poner esta, la de abajo, la manija. Esta también trae un seguro. Y también... Bueno, ahorita le vamos a quitar esta parte para que podamos atornillar. Ahí trae un huequito, ahí le vamos a meter algo, una punta para soltar el seguro que trae. Y poder desarmarla. Ahora le vamos a poner así los tornillos. Lo metemos que encaje bien y ahora sí. Buscamos... Cómo van a meterse los tornillos. Que ahí trae unos... Unos... ¿Cómo se llaman? Unos tubitos donde va a encajar el tornillo. Ahí le ponemos. De este lado nos estorba la manija para meter el tornillo. Así que le vamos a quitar la manija. Y ahora sí. Vamos a poner nada más. Esto es nada más para que vean cómo se instala. Porque la voy a volver a... La voy a volver a quitar. Ahora le ponemos... Su tapa. Y ahora sí la manija. Ahí está, miren. También trae su pequeña mariposita para ponerle seguro. Y ahí está la de arriba. Ahí está. Es llave también la de abajo. Como pueden ver trae... Para que le puedan meter llave. Para poner las contras vamos a... Se cierra la puerta ya para no hacer más largo el video. Miren, aquí ya los tengo. Y es la misma operación. Ahí cerré la puerta y marqué... En dónde iban a ir las contras ahí para cerrar la puerta. Ahí está. ¿Cómo vamos a sacar la medida de la ceja? Pues miren, aquí le medimos del paño de la puerta hacia el marco del pasador. Un centímetro aproximadamente y es lo que le damos en el marco de ahí. Un centímetro de donde está la ceja. La parte de adentro, una disculpa, no se ve por la... Por el día, pero ahí está. Bueno muchachos, espero que les guste el video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!